¡Suscríbete! 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 ¿Vas a hacer un corte? ¡Vas a hacer una rarafas! ¡Ah, mira! ¡Aquí está! ¿Vas a hacer un corte? ¡Suscríbete! ¡Ok! Fue muy rico Estoy pensando muy seriosamente ¡Venga! ¡Rugé! 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 ¡Dí hola! ¡Dí hola! ¡Hola! ¡Ya está! ¡Ya estoy feliz! ¡Rugé! 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 Si me lo tengo que hacer, no puedo acceder a todas las canciones ¿No puedo acceder ahora? ¡Vaya! ¡Para eso! Podemos ver si... Lo que pasa que después para hacer el camino, te... ¡Feliparás! ¡Pero el tiempo es guay, esta! ¡Está alta! ¡Está 170, tío! ¡No, pero voy a decir en plan que si es... ¡Tum, tum, tum! ¡Ya estoy desesperando! Da uno nuevo evidente «Rugé! ¡Ne lo haces!" ¡Yup! ¡對吧! ¡Felic aumento del Leisto P etiquete de carảo completender ¡O give살os, Y expimiento, Y expirimiento, y a cada una de sus ¡E Peter, ¡ environmentosob 68, ¡No, ya está! ¡igan totalmente, ¡Ya está! greatly ¡Suscríbete al canal!